La Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero confirmó que realizará una caravana por la paz hacia Chilpancingo el lunes 1 de julio. También señaló que si lo piden, habrá coordinación y asesoría en la autodefensa que surgió en Tecpan. Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOE, confirmó que el próximo lunes por la mañana concentrará un contingente importante de representantes en la cabecera municipal de Tierra Colorada. De ahí saldrá una caravana con destino a Chilpancingo y que se concentrará en las instalaciones del Congreso local. Ahí serán recibidos por representantes del sector empresarial de la ciudad, que el viernes 21 de junio integraron el Consejo Ciudadano por la Seguridad. Plácido Valerio aclaró que será una movilización pacífica y que sus compañeros llegarán desarmados, ya que no vendrán como sistema de seguridad ciudadana, cuyos policías comunitarios se quedarán en sus zonas de influencia realizando su trabajo de vigilancia. Bajo esta circunstancia, precisó que no se trata de confrontar a las autoridades de la capital de Guerrero, sino de responder a la petición hecha por diferentes organizaciones civiles que piden instrumentar mecanismos de seguridad más eficaces que los aplicados hasta el momento. Confirmó que ya tuvo comunicación con los dirigentes de la autodefensa que se encuentran y que hay condiciones para asesorarlos. Respecto a las mantas que aparecieron la semana pasada en la que se les conmina no asesorar a esas personas, Plácido Valerio señaló que donde haya una invitación legítima, la UPOE acudirá sin emitir juicios anticipados respecto a los convocantes. No creo que todos los que participaron en el bloqueo sean narcotraficantes, habrá conflictos, si es cierto, yo no me meto en los conflictos. Nosotros solamente nos estamos metiendo a ayudar a los ciudadanos que son víctimas de la violencia y el pleito de los grupos de narcotraficantes lo hemos dejado claro. El narcotraficante de droga lo resuelve el tema del gobierno federal por los tres niveles de gobierno, pero el tema de extorsiones, de cobros de piso, de homicidios, secuestros, nosotros nos estamos unificando para arrancarse de delitos a costa de lo que sea. Nosotros no vamos a meter en la venta de droga o en el corazón, es un tema en otro nivel. Nosotros solamente no podemos seguir permitiendo que los ciudadanos, que nada tenemos que ver, seamos víctimas de secuestros, de balas cruzadas de enfrentamiento entre grupos. Si ellos traen conflicto entre grupos, que lo resuelven entre grupos, pero los ciudadanos comunes no tendrán que hacer parte. En esa parte, si estamos, no coordinación, si estamos continuando con ellos, para que los elementos no tengamos el aportismo y ellos resuelvan el problema, pero estamos volviendo con ellos para ver en quién ayudamos.